Quiero portarme mal Pa' decirte la verdad Yo soy otro cabrón No me toco el corazón Ven a portarte mal No importa si no es normal Cuando la pena empieza Se mete en mi cabeza Fierdo la fortaleza Y si te molesta Venir a mi luz Y ponerme un ratito a bailar Sentirme por dentro En un ritmocito de tu lugar Quiero dormir otra vez En tu cama Vamos a pasar todo el día En fin de amar Voy a quedar muy mal Pero toca aprovechar Uno nunca sabe Porque las cosas salen Toca decir arre Toca decir arre Toca decir arre La vida nos juntó Y en hubiera no quedó La vida nos juntó Y en hubiera no quedó Y tú Mi nena te ves planeta Acércame Quiero salirme de este planeta Acércame esa cosita morena Quiero estar todo el día No importa si jamás No importa si no es Más están mirando La vida nos juntó Y en ¡Gracias! 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 ¡Gracias!